Yo pienso en ti, solamente en ti mi amor Y aunque no pienses en el dolor que me invade cuando no estás aquí Yo pienso en ti, únicamente en ti mi amor Cuando llegue el momento de que tú me aceptes Yo seré muy feliz Como está aún muy lejos ese encuentro Viviré en un mundo de ensueños En el cual yo seguiré amándote Viviré pensando en ti Música Yo pienso en ti, únicamente en ti mi amor Y aunque no pienses en el dolor que me invade cuando yo pienso en ti Yo pienso en ti Solamente en ti, solamente en ti mi amor Y cuando llegue el momento de que tú me aceptes Yo seré para ti, yo pienso en ti Yo pienso en ti, solamente en ti mi amor Y aunque no pienses en el dolor que me invade cuando no estás aquí Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti